Música 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 Estamos a otra piscina ¿Ya vimos cómo es la primera? Vamos a buscar otra ¿Por qué es tan precisa? Es frío Es frío ¿Queremos bañar? Queremos aprovechar el día como que quiera ver Vamos pues Es frío Es frío Eso no es de todos los días Vámonos juntos ¿Quieres ir a remojarte ahí? Puras lejillas Puras lejillas Puras lejillas El último El último coco Solo uno hecho Si Es frío Está bonito el lugar Para recorrer Para ver ¿Qué ha visto usted? Dos colores ¿Cuál caballo? Esperen Esperen Después de que ustedes van muy rápida Quieren dejar perdido aquí Las niñas Las niñas van a subir a caballo Las niñas van a subir a caballo El caballo está chúcar El caballo está chúcaro No, no lo pueden mover No, no nos pueden mover No nos van a tocar una piscina Claro, conocer porque no conocemos todo el territorio de acá. Invitan a una pizza y les vengan a su pizza. Una pizza. Bueno, que ayer, por cierto, Juan Carlos dijo que quería pizza. Solo pizza me andaba ayer. La hambre que está dando ya. ¿Andaba hambre, Juan Carlos, ayer? Sí, hombre. Es que en el agua da hambre, brother. Bastante, bastante. Bastante. Qué gordo. Mira, hay mango. Hola. Aquí lo encontramos, otra piscina. Aquí está, mira. Ahí tampoco, por todo. Aquí está el chanchito. ¿Qué es eso, un chanchito? Aquí, es aquí, bro. ¡Mami! ¡Mami! Esto pesa mucho, yo no. No va a caer, mamá. Hola, man. ¿Y hay volado para caer agua, bicho? Gordo. Ah, no, es para tirarse de ahí, ¿eh? Pero ya no funciona. Sí, porque se van a caer. ¿Y esta está bonita, ve? Está liso. Está mojada el agua. Está liso. No, no, no. Se van a tirar de otro tubugane. ¿Cómo hay que tragar agua de él? ¿Dicho? Yo he comido otra piscina más honda. Ah, para la niña está bonito aquí. Para las niñas está bonito, pero para nosotros no. El día apenas comienza, relájese. Relájese. Que no ve que andamos emocionadas, porque andamos por primera vez aquí. Ya lo dijo usted. Y ahí están tirando agua, ¿ve? Para la piscina. Allá va el gordo, ¿ve? Se van a trepar ustedes, bicha. Y el gordo y el flaco, dijo Giancarlo. El Salvador y sus aventuras, 503. ¿No se oye? ¿Cómo dijo? El Salvador y sus aventuras. 503. Chóyate, pues. Quiero ver que caiga el primero a la piscina. A la piscina, papá. Está pelón. Hay pa' ponchi. Pa' ponchi posada. Dije ahí al ponchi. No rebala. Ya lo sé. Se le quemó las nalgas. No, que mojaste vos. Ya toqueanlo. ¿Qué? Se quemó las nalgas. ¿Quema las nalgas? No, ahorita mojelos, mojelos, tírenle agua. Se quemó las que no tiene, dice Giancarlo. Vamos, otra vez. Mojalo, mojalo. Ese gordo a penita para por arriba. Vamos, Leonid. Quítate, quítate. Quítate. Ahí viene Juan Pérez. Vamos a una onda. Hola. Hola. Me lo he bañando a hondo. Relájate por los niños. Hay que estar acá. Ahorita vamos a ir a las otras. No se preocupe. Ya apenas comenzamos el día. Ahorita. Ay, ay, ay. ¿Qué está eso? Mira usted. No resbala. No resbala chollate vos. Como que hago cangrejo en hija y bicho. Es que no resbala. Es que se trajo todo. Ah, que. Esa cosita está bien. Mira, sí, moj. Sí, es que este está más liso. Hola. Dele, dele. 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 Dele, pues. Qué tan malado, Diego. Gran escalera que venía para abajo. ¿Cómo decís? Gran escalera que venía para abajo. Casi lo cubrí ya todo, ah. Vaya, pues vamos, vamos. Otra vez. ¿Cómo se llama? Ahí está. Vamos otra vez, chango. ¿Ah? No sentiste. Oírate, tírate vos. Dale, quiero ver. Yo no te olvide. Ay, andamos. Mentiroso, yo no has ido. Sí. ¿Quién es mentiroso? Va el gordo. Vamos, gordito. Vamos, gordito. Vamos, gordito. Vamos, gordito. Vamos, gordito. Vamos, changuito. Vamos, changuito. Vamos, ya se está en la cocina, bro. ¿No? ¿No? No, vamos a dejar que se está en la piscina, abrazo. Esa es el gordo. Vamos, la otra. ¿Y esa? Debo. Hola, está la otra vez. que chivo que paso dale de nuevo que sentiste que sentiste que la vayan a ti que no tiene usted trabe la trabe la Hágale, hágale presión Vamos a puse la estrella, venga ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Pero no andamos pistos Ley seca prohibida la venta ¿Dónde andamos money ahorita? Ley seca Ahí está otra piscina Espero que ustedes caminan muy rápido, como que nunca van a llegar Me emocionen, calmada, yo no la alcanzo así Tengo que ir corriendo y me caigo con la cámara Relájense Tranquila Ahorita Chango va a bajar ¿Qué va a bajar? Wendy, ¿Usted qué está haciendo? Ya me voy Ya se va Salud, que le vaya bien Ya se va Salud, que le vaya bien Le salió el chúcar al coche Dime ¿Qué lindo este jardín? Mira, está bailando Está bonito Está bien bonito Un selfie quedará bien ahí ¿Nunca habían visto un palo ustedes? ¿Primera vez? Más menos coco ¿O sí? ¿Dale? No, es que yo creo que no sé qué El hijo tiene que cortar para asombrarlo ¿La yuca? Creo que es en la... Ese es un joyo que hicieron los hijos ¿Cuál es? El chivo es que tiene... Tiene coco ¿Esto es tan bajito? ¿Esto es tan bajito? Sí, sí Sí, sí Ahí se nota Es que el coco brasileño no crece tanto Pero echa más coco ¿Cree? Se le llama coco brasileño Vamos, 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 vamos ¿Y ustedes escondidas están ahí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Estamos! ¡Ey! ¡Lo bonito que es un panaco! ¡Jajaja! Un panaco Vamos a ver, vamos a estar riendo ¡Ey! 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 ¡Tírense pues! ¡Ey! ¡Miren! ¡Vaya, Juan! ¡Alla ve! ¡Pere! ¡Ey! ¡Ah! Es que estoy leyendo ahí, ve! ¡Es de 200 metros! ¿Está la nieva? Sí ¿Ahí está o ando? ¡Taba tener! ¡Con poco tiene! ¡Ey! ¡Se van a tirar! ¡Esa piscina está bonda! ¡Se van a tirar! ¡Claro! ¡Y está bondo! ¡Vamos pues! ¡Otro! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No! ¡La niña no! ¡No! ¡La niña no! ¡No! ¡La mamá no! ¡No! ¡Es la niña no se tira! ¡Juan! ¡De allá vaya a darse la vuelta! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Ahí está pa chidito donde se la dio! ¡Vamos a tirar! ¡Ok! ¡Vamos a estar riendo para tirarles! ¡Venga mamá! 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 ¡El gordo no se ha tirado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! Creo que está de volvo ahí! ¡Ah! ¡La idea es tirar una o dos días tiempo! ¡Algo de tiempo! ¡Algo de tiempo! ¡Dame tiro pero la vuelta no la doy! ¡Venga! ¿Cómo va a tirar? ¡No! Pero te va a pasar de abajo! ¡Cuidado! ¿ czym vamos? ¡No! ¡Voy a tirar el agua decisions鯉 na isla! ¡Esto fue allá, al piso! ¿Ole ti va? ¡Era? ¡Vocitado! Gracias por ver el video.